Bueno, mientras el país está ahí liberando esta dura batalla para poder contener el coronavirus, hay un equipo de reportajes de meganoticias que descubrió cómo inescrupulosos siguen vendiendo certificados de PCR negativos. Los antecedentes los pusimos a disposición evidentemente de las autoridades porque además de poner en riesgo a la población, están usando como fachada un importante hospital de Santiago. Alessandro Minardi con esta investigación. Están jugando con la vida de otras personas porque están mintiendo con un documento. Mire, nosotros nos hemos certificado de viaje de PCR. Se están burlando de los demás, se están burlando de todos nosotros yo creo. A 35. No es tolerable una situación como esta. Recién me estoy informando por ti en este momento de la situación. Y la Fiscalía Oriente investiga algo insólito, una empresa que vendía resultados de PCR negativos a 60.000 pesos. Hace una semana, esta situación alertaba a las autoridades. Es un ilícito, por eso nos vamos a querer llegar con la Fiscalía, quienes van a determinar las sanciones que correspondan por el lado penal, en las competencias que nosotros tenemos, se va a levantar un sumario sanitario y vamos a dejar una prohibición de funcionamiento. En tiempos en que los contagiados aumentan, ya van más de 7.800.000 exámenes de PCR tomados, y este se ha incluido como un requisito esencial para viajar tanto dentro como fuera del país. Quisimos revisar si la denuncia en las condes solo es un hecho aislado, y descubrimos que no lo es. Exámenes falsos que van desde los 35.000 pesos, cómo los ofrecen, dónde los venden, ya lo veremos más adelante. Felipe y Andrea son trabajadores de la salud. Nos han pedido que cambiemos sus nombres por temor. Ambos han estado en urgencias desde hace un año, luchando en primera línea contra la pandemia. Nunca pensé en vivir algo así, nunca pensé en vivir una pandemia, y menos en las condiciones en las que estábamos. Que ver familias completas, o no tener oxígeno, o correr con balones porque se nos acababan, es algo que de verdad que no se lo veía a nadie. Con la idea de descansar un poco de todo ese estrés, decidieron usar su permiso de vacaciones para salir de Santiago, y viajar a Puerto Natales. Vamos a tomar un vuelo el día domingo, temprano. Entonces nosotros nos pedían a cada integrante y teníamos que tener un examen de PCR negativo para poder viajar. Entonces empezamos a buscar nosotros cómo lo podíamos tomar, porque teníamos que tener los 72 horas antes. Estaban contra el tiempo, y eso los motivó a buscar por páginas de internet en que se ofrece tener rápidamente el resultado del examen, pero nunca imaginaron con lo que se encontrarían. Y en todas esas cosas que empezamos a buscar, encontramos que venían a hacer el examen a la casa y que nos cobraban cierta cantidad de dinero. Mi esposo llamó como a dos lugares, y nos ofrecían el examen, pero sin hacerse la PCR, nos daban solo el certificado y que se demoraban en una hora. Así de simple, así de conveniente, sin ir a un centro médico ni recibir a especialistas en su domicilio. Están jugando con la vida de otras personas porque están mintiendo con un documento. También les están sacando dinero. Y eso me generó mucha rabia, mucha angustia, pena. Siento que por culpa de ellos mi trabajo no está siendo valorado. Acusan que ofrecían resultado negativo garantizado y todo en cuestión de minutos, algo que quisimos comprobar. Basta con urguetear un poco en redes sociales y comienzan a aparecer varios avisos que se promocionan como una ayuda para quienes quieran viajar durante este verano. Contactamos al primero a través de WhatsApp. En solo 30 minutos recibimos un llamado. Aló. Hola, buenas. Sí, eres la chica del PCR. Sí, sí. Mira, ya lo tengo listo. ¿Se le envío? Ya, no se demoró nada. Mira, yo le envío, le voy a enviar mi dato para que usted me haga una transferencia, ¿le parece? Ya, lo espero entonces. Ya, ok, amigo. Una transferencia que nunca concretamos. Aún así, el resultado ya lo habían enviado. Comprobamos entonces lo que los profesionales de la salud nos dijeron. Ya tenemos el primer examen en nuestras manos. El resultado, negativo. Es una conducta gravísima que atenta contra la salud pública y que debe ser rigurosamente sancionado tanto desde el punto de vista de quien realiza la venta como también de quien realiza la compra. Seguimos indagando y encontramos otra oferta. Le pedimos a una colaboradora de nuestro equipo que se contacte por teléfono con quien está detrás de este aviso. Aló. Aló, buenos días. Buenos días. Mire, le contacto por un anuncio del PCR. Mire, nosotros nos hemos certificado de viaje del PCR a 35. Ya. Mira, eso demora una hora máximo. Usted me manda los datos de su nombre, fecha, esas cosas porque pide. Se lo hacemos y cuando ya está hecho, yo se lo mando por correo o por WhatsApp y usted me transfiere. Mira, hasta ahora no hemos tenido ningún problema. El certificado es de momento a otro, o sea, por ejemplo, la persona que lo necesita ya o al mismo día. Entonces, uno se lo saca. Y siempre sale el negativo, ¿no? Sí, siempre sale el negativo. Ay, bueno, gracias, eh. Chao. Chao. Esta vez fue más rápido y en cuestión de minutos ya tenemos un documento casi idéntico al anterior que asegura que no estamos contagiados y que nos permitiría tomar un vuelo pese a ser, eventualmente, portadores del virus. Ambos exámenes figuran como si hubiesen sido tomados en el Hospital San Juan de Dios y además cuentan con la misma firma de una funcionaria del recinto. Dado el contexto que estamos viviendo, esto no solamente es gravísimo desde la perspectiva ética y del daño que se ocasiona a las personas, sino también es una sanción penal importante. Llegamos hasta el Hospital San Juan de Dios para entregar estos antecedentes y saber si es que tienen conocimiento respecto a estos exámenes. nos recibe el subdirector del hospital. Luego de unos minutos analizando los documentos, muestra su impresión por lo grave de la situación. Es un hecho muy grave que tenemos que analizar y tenemos que investigar profundamente para saber qué pasó, porque, como te digo, no estaba en conocimiento absoluto de esta situación. En cuanto a quienes firmaron ambos certificados, nos aclara su relación con el hospital. Trabajan en este lugar, una de ellas que es la directora técnico, pero está con licencia hace casi un mes, y la otra funcionaria que firma ahí no está ya acá en el hospital, desde septiembre del año pasado. Desde el hospital informaron que el hecho fue denunciado ante el Ministerio Público. Además, instruyeron una investigación interna para aclarar si existió o no participación de algún funcionario o se trató de una falsificación. ¿En cuánto tiempo usted cree que esta investigación, este sumario, puede tener resultados para estar nosotros también pendientes de ello? Mira, la verdad que no me atrevo a decir una fecha, es aventurarse, porque tenemos que saber la magnitud. Recién me estoy informando por ti en estos momentos de la situación, por lo tanto, tenemos que analizar toda la arista de los hechos, así que no me puedo comprometer a darte un plazo fijo. Desde el punto de vista de las instituciones, esto daña la confianza que tenemos en el sistema de salud y en una situación de pandemia es un acto totalmente condenable. Entregamos estos antecedentes a la Ceremi de Salud, pero no estuvieron disponibles para participar en este reportaje. Nos contactamos con la funcionaria del hospital que figura firmando el documento. Sin embargo, prefirió no referirse al tema. Una investigación que ya está en curso a la espera de que se ordenen las primeras diligencias que permitan determinar quién o quiénes están detrás de este negocio. Personas que se aprovechan de la pandemia para lucrar sin medir consecuencias y que ponen en riesgo la vida de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!